hola a todos cómo están hoy un vídeo rapidito porque estábamos en el kiosk en el kiosco pasamos el supermercado es tan pequeño obviamente en todos los países me imagino que hay de cada original hay como un trucho podría ser una versión para exactos de todo lo original hay una versión barata en este caso estábamos viendo que no hay ninguna versión local de este producto pero bueno y si estamos hablando de las queridas papitas de estas en la chiquita la única que se conocía era ésta era la única en ese momento que era de las marcas caras o sea eran las de bolsa y era ésta a primero decirles que hemos agarrado los sabores de queso porque alguna sabía de que eso del otro natural es el sabor clásico y no era como justo probar un sabor clásico de una marca y de queso de la otra y de picante de la otra y de cebolla el precio de ésta como es es de 12 bolivianos con 90 ósea y sus dólares y esta era la marca más cara porque las otras pudimos comprar así grandes pero esta vez era demasiado para papas era 20 21 y de promoción creo que estaba 21 pesos o sea como 3 dólares de promosión son así bastante naranja bastante naranja entonces debe ser que no sé si en la cámara se ve pero es bien fluvo tú debemos te metes de una o de varias no sé cuánto no sé cuánto agarro a veces una a veces tres a veces diez está muy bueno esta es deliciosa y van solas de siempre son buenísimas de esta no puede fallar la que viene en esta teóricamente dice manufacturado bueno este es en china eso dice manufacturado por yin yang y yo estoy en castellano importado por empresa y eso pero cochabamba bolivia esto es lo que es manufacturado por ellos importado por nosotros bueno bueno esta vale 15 con 90 dólares es esto está bien para mí está bien esto es más está bien está bien está bien esta no tiene no tiene color no pero debe ser otro tipo de queso no sé qué tampoco dice que queso es queso eso eso la textura es diferente y es más suave ¿no? entonces cuando cuando lo masca se se rompe pero no se siente así ese es como más suave y se como deshace más ¿no? no es feo pero el otro es mejor el otro es mucho más pero no es feo es muy bueno eso no es bueno no es fuerte el sabor de queso no es fuerte no es fuerte no es tan duro no es fuerte no es un á 엄마 es una versión un poco es una versión un poco es un beso un poco es una versión un poco ¿Qué en dólares es esto? Todavía está bien. El sonido es lo mejor. Por ahora. Vamos a mostrarles el color. El color es medio raro. Porque se ve así, y el otro de otro lado es más blanco. Es como... Parece como un poco de maquillaje o algo, ¿no? Así, solo. Haces así, ¿no? Como yo soy este. Vamos a ver más. No. La textura no incluso es como... ¿De acá? El sabor, no. No tiene sabor a queso. Tiene sabor a cebolla o algo, no sé. Esta es chilena. Así que si alguien de Chile la conoce, díganos si es una buena marca ya o es también marca así medio... Es muy extraño, no tiene sabor a queso. Es bien dura. O sea, queda feo si es más como con la boca abierta, ¿no? Es duro. Y te deja como sabolonear. No tiene sabor a queso. Dice queso bien, ¿no? estamos comiendo no es que vamos a comer y vamos a decir que oh dios mío que asco la siguiente y la última es esta bueno le dices es una de las mejores papas para mí las papas de bolsa por lo menos el precio es de 19 bolianos este precio en dólares díganos si es caro o barato no tenía subido entonces no ese tiene como más sabor más seno o luego con la cara si ese tiene más si pero otra vez es como acá hay más y de ese lado no tiene tanto entonces se ve como así y así la tiene sabor a queso y la textura no es como no es ni duro ni suave y tiene ese puede ser ese es mi segundo favorito esta está muy buena está muy buena esta o sea si quieres comer esta pero no te que se yo por dos pesos tres pesos la diferencia entre la grande de esta te pongo a comprar cualquiera brindles o lace son bastante parecidas o sea te las confundes entre estas dos más vale comprense esta porque esta para mí es muy muy feo nos la vamos a comer igual bueno nada solamente les queremos mostrar es un videito así rapidito les mandamos un beso enorme a todos mil gracias por por sus comentarios sigo hoy hoy me doy cuenta que es un poco difícil contestar a todos los comentarios mil disculpas pero ya voy bajando bajando la cantidad de comentarios que hay cuéntenos vamos a estar leyendo sus comentarios y nada si no se han suscrito al canal suscríbanse activen la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales bueno hoy volví a mi estado natural que es despenada nos vemos en el siguiente video adiós no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito que no se han suscrito sin Gracias.